...que se lo quite el presidente Abinader, que el presidente Abinader le va a quitar el pago de asistencia a ustedes, el jefe del estado. La separación de funciones alcanza al jefe del estado, el jefe del poder ejecutivo, el poder judicial y el legislativo tienen financiamiento de presupuestos independientes, eso nada tiene que ver con decisiones del ejecutivo. Debo aprovechar para decir lo siguiente, en la adenda del presupuesto, en lo que llegó al Senado, al Congreso Nacional, en el presupuesto, en ningún momento se establece que el fondo para financiar los partidos políticos se va a entregar diferente a como lo establece la ley, que es un cuarto por ciento del presupuesto en los años no electorales y un medio por ciento en el año electorales, o sea, por ningún lado, y que lo demuestren, que lo especificaron así. Pero perdón, levanto, usted está demintiendo al director nacional, general del presupuesto. Le estoy diciendo al director del presupuesto que él engañó a los partidos políticos, que él engañó a los partidos políticos porque eso no se establece en el presupuesto, eso no se dijo en el presupuesto. Él dice que ustedes aprobaron un asunto. No, y no llegó en la adenda. Y lo aprobamos conscientes de que eso no llegó en la adenda. Mire, Bauta, hay, hay... Disculpe, discúlpame, Dani, pero o él los engañó o él está hablando mentiras. No puede ser las dos cosas. Las dos cosas. No, no puede ser las dos cosas. Las dos cosas. Porque si el presupuesto para los partidos está igual que como dice la ley, entonces él estaría mintiendo. Él está mintiendo. Pero si él los engañó, quiere decir que ustedes aprobaron algo diferente a lo que dice la ley. No, no, o sea, que aparte de hablar mentiras, engañó, porque no se estableció en ningún lado eso. O sea, el presupuesto que ustedes aprobaron no tiene esa reducción. Hasta donde yo sé, no lo tiene. Tendría que mostrármelo, buscar en qué sitio, con qué electrónica le escribió eso. Bauta, bauta. Y lo que no está en la ley, no es parte de la ley. Se aprecia, se aprecia que hay una situación compleja, una relación no tan buena como uno supone que debió haberla, entre el jefe del Ejecutivo y el Senado de la República. Y digo esto en razón de que el Senado de la República está dominado por el partido al que pertenece el presidente de la República. El Senado está dominado fundamentalmente por el PRM, que tiene aliados también.